Este es un 2006 Mercedes-Benz E55 AMG. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V8 de 5.5 litros. Sus características principales incluyen 12 bocinas estrategicamente situados, un suspensión delantera de tipo Multilink, un supercargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un interior de cuero napa, el sistema Tele-Aid, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Llame o visítenos ahora mismo y va a organizar su prueba de manejo en la actualidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video